Si te suscribes activa las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de rublox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de rubux Hey si tu ya estas harto tambien de ser un pelotocino Pues dale like a este video y te voy a mandar rubux Si ya sabes suscríbete y activa las notificaciones Y pues nada ya saben chicos Tan harto de ser un pelotocino O una peloplátano Pues ya sabes dale like suscríbete Y les voy a mandar rubux asi como a estos Como les digo chicos los comentarios con mas likes Los comentarios con mas apoyo Yo les voy a mandar a todos rubux Como les digo quien quiere rubux Miren aquí estamos mandando ahi le mandamos un monton de rubux Para que compren y se pongan bien guapos Y ya no sean un pelotocino Para siempre a ver vamos a darle por aca Ahi esta miren otra suscriptora Madre mia como hay suscriptoras Ahorita mismo chicos Todas estan llenas estamos llenas de guapuritas y guapuritos Y guapuritos si y guapos Y guapuritos Bueno los guapuritos sean los bebés que nos miren Pero bueno vamos a darle por aca Y pues nada como les digo ya saben suscribanse al canal Les pido de que se suscriban Si es el caso de que hay en rubux Muchos me dicen ay android porque no me digan mis rubux Es posiblemente de que no estes suscrito Asi que suscribete ya Y activa las notificaciones Hola guapos y guapas como estan Espero que esten bastante bien Y hoy estamos aqui en un nuevo video Y en esta ocasión chicos estamos aqui En un video de Roblox En un tema bastante loco Porque la verdad nunca pense a hablar sobre este tema Y es un tema que me vienen comentando Muchisimos suscriptores La verdad es de que chicos queria tomar este tema Porque practicamente Osea en los comentarios en cada video me comentan De que que amon que amon que amon Yo me puse a investigar y ni siquiera sabia que era Y pues me encontre con que amon es un tipo Que acosa, acosado a diferentes personas Porque no solamente Yo se que muchos van a decir Romney Si yo estuve viendo los videos de Romney Que por cierto les dejare el canal de el en la descripcion Por si no lo conocen Pues el es un youtuber de Roblox El cual tambien fue como el caso mas viral Se puede decir Y despues hubo otros youtubers Otros que no los podemos hacer menos Porque realmente la comunidad de Roblox Forma tanto de youtubers grandes Como youtubers pequeños Y tambien muchos youtubers pequeños Hablando de ello De que les habia pasado De que les habia parecido Y pues nada Yo queria chicos traer este video Porque la verdad Quiero que la gente sepa Porque si es cierto Que he visto hasta comentarios Porque para los que no sepan Pues la mayoria de esta comunidad de Roblox Pues la mayoria son niños pequeños Los cuales juegan este juego Para divertirse Para pasarla bien Y quiero desmentir esto Porque realmente muchos estan preocupados De que que puede pasar De que tienen miedo Y muchos comentarios de suscriptores Dicen que van a dejar de jugar Roblox Chicos por esto Porque tienen miedo A que les aparezca este tipo de cosas Y como les digo Son niños de 8 o 9 años Que estan preocupados por esto Les queria pedir disculpas En este video tambien Porque se que hay muchos suscriptores Que estan enojados conmigo Suscriptores que saben Los videos que he subido antes Suscriptores que he subido Videos con Que conseguimos novia Que he subido Videos bastante fuertes Entre comillas Porque practicamente No deja de ser Roblox Pero las intenciones Son las que cuentan Y quiero pedirles disculpas chicos Les prometo De que ya viene un Android fast recargado Se puede decir Praticamente todo este tiempo Que estuve de vacaciones Pues he estado pensando Y quiero hacer bien las cosas Quiero hacer videos entretenidos Tenemos mucho potencial En el canal Yo digo que tengo un carisma Que ningun youtuber lo tiene Y quiero que me disculpen chicos Realmente lo siento Y se van a venir videos Bastante chidos Por si quieren ver los videos Chicos que he subido La verdad Hemos estado desmintiendo Bastantes cosas Asi que los invito A que miren los videos anteriores Entonces pues nada chicos El dia de hoy Vamos a ver un video Que me llamo mucho la atencion De Meme4RFar5 Que la verdad Por siento La verdad Se la rifo Me voy a suscribir a su canal La verdad Se la rifo He visto videos Bastante chidos de el Me esta gustando Lo hace con loquendo Y pues vamos a reaccionar A la reaccion de el A un video Entonces pues nada chicos Espero que les guste mucho Asi como les digo El canal de Rodney Se los dejare en la descripcion Por si quieren Y tambien les voy a dejar El canal De que estamos reaccionando Con un nombre extraño La verdad Por si quieren suscribirse Y pues quieren No se De ahí dejar su like Vayan y comentenle Que vienen de parte mia Y pues nada Como les digo tambien Como les digo Yo Rodney Pues lo admiro mucho Siempre he sido un youtuber Super perseverante Y pues la verdad Como les digo Yo no busco Ofender a Rodney Ni nada Yo solamente quiero Que los suscriptores Las personas Pequeñas Que juegan esto Yo se que muchos ya saben Que parte de esto Es mentira Pero yo quiero Que los pequeños Que las personas pequeñas Pues no esten asustadas Porque practicamente Pues es triste De que muchos No van a jugar Su juego favorito Jailbreak O otros juegos Porque supuestamente Se les va a parecer algo Y pues nada Vamos a ver este video Mis cracks El dia de hoy Les traigo un nuevo video El dia de hoy Le dedicaremos un video A esta teoria Mas falsa Que decir Que Homero Simpson Es azul El cual es la teoria De Amon Barra Baja 4 0 L Mejor digámosle Amon Y bueno Pues como leerán En el titulo La desmentiré Pero antes de comenzar Necesito decirles dos cosas La primera es Que estoy haciendo este video Porque varias personas Me están diciendo De manera seria Que le haga un análisis A Amon Cuando yo se muy bien Que es falso Todo lo que dicen de el Y pues bueno Quiero corregir A esas gentes del canal Que piensan que es real Y para los que ya sepan Que es falso Si quieren Pueden irse del video Tranquilamente O quedarse A ver como lo desmiento Segundo Es que no quiero Si chicos Como igual Igual Todos los que están aquí Viendo este video Pues igual Se pueden quedar Para que miren todo esto Yo se que muchos van a decir Ah pues yo tengo muchos Suscriptores ya grandes Que tienen mas de 15 años 17 16 Muchos suscriptores grandes Pero quédense Va a estar divertido Así que nada Vamos a O hacer ver mal Al youtuber Robby Roblox Simplemente quiero hacer Que aquellas gentes Que creen en eso Dejen de hacerlo Ya que es información Incorrecta Que podría afectarles En varias cosas Como en dedicarles Videos a eso Y que lleguen personas A molestar Que saben bien Que es falso Y pasaría eso Por creer en eso O que lleguen a admirarlo Y vigilarlo demasiado Que les afecte En la salud Por estar tanto tiempo En el dispositivo Y andar desperdiciando Tiempo en algo falso Etcétera Si como les digo La verdad Es de que no va Con el fin De atacar a un youtuber Como les digo Yo admiro a todos Los youtubers De Roblox Porque prácticamente Sin ellos No estuviera todo esto Igual aunque Alguna vez haya pasado Algo entre algún youtuber Quiero que sepan De que no hay ningún problema Con ninguno Esto no va con fin De que Ah quiero grabar con alguien Ah yo estoy muy contento Con mis suscriptores Realmente para los que no sepan Tenemos un canal de discord Donde grabo Juego Y me la paso super chido Con mis suscriptores Así que si se quiere meter Discord en la descripción Y pues nada Vamos a comenzar Bueno Pues solo desmentiré Esto de Amon Con el video de Se me aparece Amon A las 3 33 AM Ya que los demás Se ven de relleno O de consolo Verlos un poco Saber que es falso Y bueno Pues la mayoría Creen en esto Ven a Amon Como un demonio Pero pues desmentiré Eso haciéndolos ver Que es alguien normal De este mundo Sin ninguna enfermedad Mental Ni nada Es más Incluso podría ser El mismísimo Rodney Pero bueno Comencemos Estamos en un nuevo video Si como les digo Posiblemente Pues yo digo Yo también Yo pienso que va a ser Un amigo de él Que le ayuda a grabar Los cortos Pero tal vez Se ha pasado de contexto Y hay muchos Niños pequeños Que como les digo Tal vez Estén pasándola mal Porque dicen No pues estoy vigilando El perfil de Amon Estoy de esto Están como No sé Enrollando mucho en el tema Cuando solamente es para entretener Tal vez Como les digo Es muy posible que sea eso Tal vez Rodney se la encontró Pero bueno Vamos a ver que tal En esta ocasión Les traigo lo que ya les había prometido En el video anterior En el que yo les pregunté Si ustedes querían Que yo graba A las 3.33 de la mañana Pues porque puedo despertar A alguno de mis familiares A ver Primero Si fueran las 3.33 de la mañana Tendrías una cara de muerto Pero bueno Yo me la jugo Si chicos O sea Ya les puedo decir Eso también es muy cierto Porque yo ahorita estoy grabando A las 12.35 AM Y me estoy muriendo O sea Estoy ahorita a la hora cero Laura maldito Pero prácticamente Pues me siento Un poco de la fregada La verdad Me siento un poco mal Cuando son las 3 de la mañana Imagínense toda la cara Así sin ganas de grabar Sin nada de esa voz Bueno Pues vamos a darle Aquí por ustedes Gracias por todo el apoyo Que le di De hecho Déjenme Bueno De hecho ya pasó Un poquito más de la hora Les voy a enseñar De hecho ya son las 3.35 de la mañana No sé si se alcanza a ver 3.35 de la mañana De déjenme ver Si lo enfoca De lo que vendría siendo el No tengo confirmado Si es el PM O el supuesto AM Así que lo de la hora Lo tendremos pendiente Aunque no es de tanta importancia Eso Sábado 16 de junio Y por cierto Que tiene que ser A esa fecha o que Así que venga Vamos a darle Hay varias cosas Que quiero checar En este mapa Principalmente Muchos de ustedes Me mandaron cosas Que tal vez se me pasaron Y yo no me di cuenta El día que grabé este mapa Como por ejemplo Que el demonio Que está dentro De lo que vendría siendo el castillo Pues en realidad Es como un guardián O una cosa por el estilo Me comentaron Lo que él se carga de hacer Es que pues nadie Se vaya del castillo Nadie salga Simplemente es un model programado Para matar algo Que esté con vida No le veo tanta lógica Además no estoy seguro Si sea de Toolbox Pero si saben eso Díganmelo en los comentarios Eso que me hizo Si como les digo Eso está bien fácil de hacer La otra vez Estábamos jugando con amigos Ahí Estábamos haciendo Minijuegos en Roblox Y hacíamos así O sea Hacíamos como Tipo jugadores Y se encargaban De matarnos a los otros Voy a poner aquí Un video A ver si lo encuentro Si no lo encuentro Porque no van a ver nada Pero Está bien fácil de hacer Lo estuvieron haciendo Varios amigos Que saben de juegos Incluso próximamente Va a salir un juego mío En Roblox Pero bueno Vamos a continuar Así que bueno Me parece que esta persona Se encuentra justamente Aquí debajo Bueno De repente se mueve No estoy muy Espera 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 ¿Qué mierda se hace? Strombola y XT ¿Seguro en donde se encuentre? Es un demonio Al parecer Que estaría haciendo un demonio En un juego A Rodney Aunque no estoy seguro Pero si él sea el mismísimo Rodney O sea otra persona Queriendo atraer a Rodney Y pues si es así Lo más seguro Es que Rodney Se esté dejando Ya que le conviene A Rodney eso O si de verdad Se esté creyendo Eso de supuesto demonio Aunque dudo mucho en eso ¿Qué? A lo que él se refirió Es de que posiblemente Rodney Está haciendo todo eso Para que así Llamar la atención O tal vez El otro también Lo está haciendo O sea si Amon Es Rodney Rodney pues lo hace Todo esto Para llamar la atención Pero si Amon Es Amon Y no es Rodney Pues Quiere decir De que lo está haciendo También para llamar la atención A Rodney Una cosa que me he dado cuenta Es que este tipo de Objetos O este tipo de personas Que están aquí tiradas De verdad interactúan Con lo que vendría siendo el mapa Por cierto Aquí adentro tendríamos Lo que vendrían siendo Dos como ovejas Para sacrificarlas Rodney ya se está inventando Puras historias Sin argumentos Del por qué pensarías eso Y bueno Aquí tenemos Strombol Ay What Me espantó Desapareció A ver Ni que el Roblox Studio Tuviera tan pocas herramientas Para no poner un mecanismo De que el model desaparezca Y se haya teletransportado A otro lado Me espantó Me espantó O sea Lo acaban de ver El demonio de repente Aparece y se va Por cierto Esta mancha de sangre No sé si en el video pasado Estaba Pero aquí hay una mancha De sangre Me sorprende mucho Un decal en el muro De una imagen de sangre La cual fue la primera Que encontró En la toolbox De internet Aquí siguen estando Estas personas Que tienen dominos Tienen una dominos Para los que no sepan Yo tengo una dominos Chicos Tal vez Pues no sea De esta misma Pero tengo una dominos De hecho aquí hay una Hay uno que ya no tiene dominos De hecho Hay demasiadas cosas Que dudo que no sean Toolbox En serio Se acaba de cambiar Se volvió como de piedra No sé qué pasó No estoy muy seguro Si estas personas Son buenas O son malas Yo principalmente Pienso que estas Le venían a ayudar A esta persona Que está aquí sacrificada Estas historias de Rodney Son algo ilógicas XT Lo vinieron a ayudar Pero lo sacrificaron ¿Qué? Pienso que en realidad Los que son malos Ey, what the fuck ¿Por qué se prendió ahí? Allí está el demonio Allí está el demonio Yo me voy a alejar un poco Aquí Pues sin duda Ese es el model De un demonio Guardián más idiota Del mundo Ve a alguien adentro Pero no lo ataca Que demonio más inteligente XT Este está bien mal programado Pero bueno Vamos a Ni roblo Ey What What the fuck ¿Qué pasó? No me deja levantarme What the fuck What No me deja levantarme No sé por qué Ey What the fuck Solo es un bug Que he visto varias veces En demasiados juegos No le veo Veo nada de su No sé si a alguien Ya le ha pasado No sé si a alguien Ya le ha pasado Lo mismo Pero a mí me ha pasado Cuando me tiró De un edificio En Jame Y la aparición De la mon Que ni se mueve Y ni ataca Simplemente Que ponga Un script De aparición O de seguro Siempre estaba ahí Ese model Pero lo dudo mucho Ok 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 No te tengo No te tengo miedo No te tengo miedo Me puedo liberar De aquí Y él está ahí parado Eso fue lo más estúpido Que he visto XT Justo cuando llega El model del demonio A atacarlo Corta la escena Porque seguro Rodney quería ir Al baño Lo XT En serio Además como un model de Roblox Va a lograr Interrumpir el sistema De algo diferente Ya que una cosa Es la pestaña de Roblox Y otra es el sistema De una cámara ¿Qué pasó? Ok La grabación se cortó El típico Que no te sale La graba XT Ahorita Mi personaje Se quedó literalmente Aquí clavado Donde este Roblox Justamente donde estoy yo Me estaba observando Vaya, vaya Entonces Si me empieza A dar lag En Natural Disasters ¿Significa Que hay un demonio? ¿Qué lógica Más tonta Fue esa? Les aviso Que esas palabras Ofensivas No van dirigidas A Rodney Sino a las acciones Y palabras que dice Ya que una cosa Es insultar a alguien Y otra es insultar Las acciones Que hace alguien Para mi Rodney Simplemente Se me hace Una persona Más en el mundo Común y corriente Pero sus acciones Sin duda Son un poco Ilógicas Y difíciles De creer Ok La grabación Se me está laggeando O sea No tiene ningún sentido Muy bien O estoy mal O no No me acuerdo Haber visitado Esa parte del mapa En el video anterior Lo voy a ir a checar Ok No estoy seguro Si las cosas Que están en el mapa Se muevan Porque esa araña Que está justamente ahí En esa parte En el video anterior Que yo grabé Esa araña Estaba en otra parte Del mapa Y de momento Me siguen dando Como lagasos Solo es un pedazo De terreno Por favor No le veo Nada extraño Dense cuenta De dos cosas La primera Es que estoy Desmintiendo esto Solo con la mirada No tengo que analizar En mi mente Ni investigar nada Solo con ver Este video Me confirmo Que es falso Y punto Y lo segundo Es que no ha ocurrido Algo que haga Describir a este Supuesto demonio Como un demonio O bueno Como sería en la realidad Un enfermo mental Todo lo desmentí De una manera Tan simple Fácil Y ligera Y pues por ahora Sigo con mi teoría De que Amon Sea Rodney O sea un busca fama Voy a pasar esto De ese pedazo De terreno Porque se me hace Muy inútil Seguir viéndolo Una especie De cementerio De que hay una persona Que se está quemando Bueno Por lo menos Me estoy sacando Algunas risas Esa cara La verdad Es que si da bastante No que tan asustado ¿Te risa? De hecho saben Se parece mucho A un render Que yo hice Ok En esa cueva Bueno En esa montaña Hay una cueva Vamos a investigarla Venga en serio No me quieres Ok Ahí siguen Personas que mandan Ok ¿Estás allá arriba? Ven por mí Ven por mí Baja Baja ¿Tu configuración de chat Te impide enviar mensajes? ¿What? ¿En este juego No se pueden mandar mensajes? ¿Cómo me comunico? Está allá arriba Es que está allá arriba Voy a ir Voy a ir Hacer que no se puedan enviar mensajes En un juego Es algo simple Además es un model Para que le vas a hablar Y tercero Me estoy aburriendo XT Voy a ir por él Voy a ir por él Voy a ir por él Cueste lo que cueste Voy a ir por él No te muevas de allá arriba Voy a ir por ti Ok Aquí sigue el demonio ese ¿Por dónde? Hasta aquí dejo esto Ya que el resto del video Es lo desmiento Con la información anterior En conclusión El video no mostró nada raro Sobre este supuesto demonio Aunque todos sabemos Que no es un demonio Pero al menos quería ver Si era un enfermo mental O algo por el estilo Que si fuera real Pero pues ya ni eso fue Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y pues nada Yo hasta aquí Pues como les digo Ya, ya, ya Esto quedó totalmente desmentido Y por ahí chicos Bueno Yo creo que Pues nada Pues ustedes lo pudieron ver Por sus ojos Ahora la cosa está aquí A ver Quiero que todos me comenten ¿Ustedes creen que Rodney sea Amon? ¡Pah! O ustedes creen que Amon Es una persona diferente Y que no es Rodney O que Amon sea un amigo de Rodney O que Amon sea Sonic ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, bueno Yo hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben No olviden dejar su like Para más video reacciones Vayan mucho a este canal Eh A Memer Memer 5 4 Live Eh Vayan a su canal chicos Y comentenle que vienen de parte mía Y pum 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 Muchas gracias por desmentirnos Por traernos este video bastante chido Que la verdad me la pasé bastante genial No me digan no Eh Que no se la pasé bastante chido Pero pues nada Eh Pero por nada Ya saben Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en la próxima Eh Les quería decir también chicos De que muy importante Eh Si están viendo este video Aquí Todos los que llegaron a esta parte Quiero que comenten Hashtag patata Nomás porque sí Así que para Nos vemos hasta la próxima Ya saben Ya saben les encargo mucho Eh Pues de que le den mucho amor a este video Dejen su like Y pues nada Yo hasta aquí lo voy a dejar Un saludo a todos los que están acá Chicos Como les digo no No se crean este tipo de cosas Regularmente Si no es una persona Que anda buscando solamente Fama Y Ahí estar con los youtubers Nomás para ahí Tal vez Pues Sea Rodney No sé O tal vez Sonic O O tal vez mi mamá No Pero bueno Ya nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bueno mi gente hermosa Este video se ha acabado Espero que le den like a este video Ya saben Deja tu like Suscríbete Y pues nada Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Los quiero mucho Se me cuidan Subtitulado por Jnkoil